Hola Scorpio, bienvenidos a canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Hoy vamos a hacer una lectura de amor para Scorpio, si vamos a ver si las entidades nos permiten eso. Generalmente en mi canal de Tarot, que es muy nuevito, les cuento que tiene nada más que dos meses, entonces, los mensajes que tienen no siempre son de amor, a veces tienen que ver con los propósitos de vida, a veces tienen que ver con la parte económica y a veces simplemente es un mensaje inesperado completamente, así es en mi canal, trabajo con entidades, soy medio de incorporación, parlante y otras cosas más. Los dijo, vamos a Scorpio, vamos a preguntar de amor específicamente. Les voy a limpiar las energías con la campana, ¿por qué? Porque los sonidos, o con el cuenco lo hago, ¿sí? Porque los sonidos neutralizan las energías y también me permiten conectar con ustedes, Scorpio. Así que vamos adelante, ¿sí? Muy bien. Para Scorpio, en el amor, querido Tarot, hoy tenemos ganas de hablar de amor, hoy tenemos ganas de hablar de cosas lindas, de mensajes positivos, en el amor. ¡Guau! ¡Guau! Perdón. Es que yo quedé en shock. El loco. Estás muy piscireto, piscireta, Scorpio. Estás aventurero y te quieres lanzar algo nuevo. La carta de los enamorados, chicos. Les dije que quería hacer una carta de amor y parece que van a venir todas las cartas de los amantes. Y el festejo. ¡Guau! Me falta solo una carta más para tener la carta principal, la energía principal del amor para Scorpio. Acá tenemos un reencuentro, un festejo, un amor, una aventura. Y tenemos la carta del 10 de bastos que habla de represión. Acá tenemos un amor reprimido que explota. Así, literal, un amor reprimido que explota. Vamos a ver qué dice el tarot de Raider White. ¡Ay, me quedé recontenta! Recontenta, recontenta. 10 de oros. Una zota de oros. Az de oros. Clarifícame, por favor, la carta de los amantes para Scorpio. La carta de los amantes. Gracias. ¡Guau! Es algo que tú no quieres ver, Scorpio. Es algo que te niegas a ti mismo, inclusive. Es algo que lo tiene bloqueado. Es un amor que tú lo tienes muy escondido. Con razón la carta de la represión. Luego te voy a dejar una foto al final de la lectura para que veas lo que es esta carta. Esta carta es tan simbólica. Es como que tú estás encerrado entre dos paredes y estás lleno de cadenas envueltos. Es como mentalmente estás con la mente muy alborotada. Como con pensamientos de que sí, de que no. Y aquí veo en el amor, veo algo nuevo, chicos. Veo el haz, el haz de oros. La zota de oros es una relación nueva, pero al mismo tiempo lenta. Veremos, veremos, veremos. Veremos. Clarifícame, por favor. El haz de bastos. Quiero que entiendan que los haces generalmente no significan los inicios, ¿sí? Pero cuando tengo dos haces, ¿qué parece acá? Un once. Tengo un once que es las almas gemelas, las llamas gemelas, alrededor de los amantes, alrededor de el loco y alrededor de un tres de copas de festejo. Guau, querido Scorpio, aquí vamos a hablar solo de amor hoy, ¿sí? Aquí tenemos a alguien que es como que la frustración se te acaba, ¿sí? Se te acaba la frustración. Clarifícame, por favor, la carta del diez de bastos, la represión. Clarifícame por qué Scorpio se siente tan frustrado. Se le acaba esta frustración. Hay una persona que va a hacer algo. La carta de que te vas de algún lugar. O alguien llega a tu vida, o tú te vas de la vida de alguien. Esto se está poniendo bueno. Mis entidades me están diciendo que su frustración se acaba, es lo que me viene a la mente. Es como que hay una persona que te quiere decir algo en persona. Hay una persona que te quiere decir, perdón lo reiterativo, pero valga la redundancia. Me va a quemar el pelo. Miren por qué me tuve que bajar, porque es el cuatro de bastos. Les hablé de lo uno a uno, del once a once. El cuatro de bastos es el número once. El número once habla de almas gemelas y de llamas gemelas. Queridos escorpianos, escorpianas, ustedes están tratando, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, sí puedo decir que la mayoría, porque acá tengo dos arcanos mayores, están tratando con una llama gemela. ¿Qué es eso? Muy bien, la llama gemela se refiere a amores que vienen de otras vidas, amores que son dificultosos, amores que son intensos, amores que a veces cuestan llegar a entenderse, porque son amores que son sufridos, pero al mismo tiempo que son sufridos, en el momento en que ustedes conecten y encajen y aprendan uno del otro, ellos se convierten en llamas gemelas y realmente son amores lo más grande que hay en cuanto a energía, se trata de amor, ¿sí? Son dos almas gemelas elevadas, con una conciencia y una expansión de amor incalculable. Eso estamos hablando hoy para ti, de llamas gemelas, de bendiciones en cuanto al amor. Son muy pocas las personas que tienen ese alcance de encontrar a su llama gemela. Algunos encontramos las almas gemelas, pero hay un video en mi canal que en la lista de reproducción conversando con una médium, que yo hablo de las llamas gemelas y de las almas gemelas. Si gustas, búscalo, te va a ser muy interesante. Yo te estoy diciendo que hay alguien que va a llegar a ti con una propuesta de amor, un caballero con una copa. Acá tenemos matrimonio, tenemos festejos, tenemos comienzos de una nueva aventura en el amor, que es algo que tú te estás negando inclusive para ti misma, ti mismo, Scorpio, pero va a llegar un momento en que la vida no te lo va a permitir más. Tanto reprimiste, ¿sí? El carta del 6 de bastos. Esta es una relación que a pesar de que tú te bloqueas y a pesar de que te la niegas, es una pasión, es una pasión, es un amor que tiene mucha pasión y un amor que viene cargado de éxito. Son dos caballos, ¿sí? Tenemos dos caballos uno al lado del otro. Los caballos significan avance, significa algo que avanza, algo que avanza y avanza con éxito. Y el haz de bastos, habla de pasión, chicos, habla de fuego, habla de, 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 iba a decir algo indebido, pero ustedes me entienden, habla de eso. Muchas personas dicen que el haz de bastos tiene que ver con el órgano masculino, ¿sí? Así que ustedes ya entienden por el lado que va. Por el lado de la pasión, por el lado de, por el lado madre mía, otro caballo. O acá tenemos dos personas, dos caballeros, dos caballeros, dos mujeres, dos hombres. Acá están entre dos relaciones, quiero que vean algo. Tengo un haz y un caballo, un haz y un caballo, ¿sí? Hay un hombre. Cuando digo hombre, queridos escorpianos, digo en general, ¿sí? Hay una persona, hay una persona que te da estabilidad económica y el otro te da, mi gato está jugando con los cables y cualquier momento pide a la cámara. ¡Murzi! Te estaba diciendo, hay una persona que te da estabilidad económica y hay una persona, te da estabilidad económica y amor, sentimiento. Y hay otra persona que te da mucha pasión y también te da estabilidad económica. Tú sabrás, querido escorpio, acá tengo un matrimonio de largo tiempo también. Tengo avances, mucho avance. Tengo una retirada. Vamos a ver, vamos a aclarar, permítame, por favor, la carta de esta retirada. El 5, 6, 7 de copas. El 7 de copas, ¿a dónde se está? La frustración se acaba, sí, o sea que es como que tú no te vas de ningún lado, simplemente te vas de la frustración tuya propia. Este bloqueo que tú, yo en un principio te hablé, que estás como negada, negado a ver algo, un sentimiento o una situación X en tu vida amorosa, es como que eso termina, ¿sí? Para bien o para mal, vamos a ver. ¿Hacia dónde va? ¡Uh! Los misterios, la luna. Es algo que yo te repito, es algo que lo tienes muy oculto, escorpio. Tan oculto que a veces ni siquiera tú lo sabes o te lo niegas, como dije yo. Vamos a preguntarle al tarot del amor, ¿de qué va todo esto? Lo que sí te puedo decir es que te vas a arriesgar, vas a tomar impulso, mucho impulso. Acá tenemos tres caballeros, tres caballos. El caballo anuncia avances, el caballo anuncia velocidad, ¿sí? Es una tirada de lectura que tengo diez cartas y tres de las tres cartas son de caballos, que es porque acá, y más de basto, es porque aquí en el amor herido, la carta del dinero, las monedas, un matrimonio, ¿se acuerdan que les dije que había una persona que les da estabilidad económica? Bueno, puede ser que sea un matrimonio que sea estable, económicamente o estable. Y hay alguien que puede pasar un gran amor, madre mía, un gran amor, con caminos abiertos. Estoy así muda. Permítame, por favor, el seis de bastos. En éxito, en éxito para Scorpio está en la decisión. Hay una indecisión, me dicen, hay una indecisión. La carta de la muerte, hay una indecisión a la que vas a transformar esa indecisión. Y vas a tomar una decisión con mucha sabiduría y con mucha virtud. O sea, pero no te lo vas a reprimir más. Eso es lo que quiero decirte. Clarifícame, por favor, ese as de bastos. Una sola carta, por favor. Clarifícame el as de bastos, don caballero. Nuevamente la carta de la victoria. Es un amor que viene con victoria. Es un amor que está protegido por la espiritualidad. Es una llama gemela. Las llamas gemelas vienen para unirse con propósitos mayores. Las almas gemelas tienen un propósito más allá de simplemente armar una pareja. Vienen con el propósito de crecer juntos y progresar en amor. Entonces cuando se juntan dos llamas gemelas, explota la energía a su alrededor en amor. No sé cómo explicarme. Vayan al video que está mucho mejor explicado. Yo ahora estoy concentrada en la lectura y no me sale. Clarifícame la luna para traición. Yo les dije que acá había algo oculto. Traición y la novia. Traición. Ustedes lo asimilan a su relación, a su situación. No sé si se trata de que aquí tenemos... Aquí tenemos, sí o sí, tenemos matrimonio, ¿sí? Déjenme aclarificar esto. ¿Qué tenemos? El cuatro de bastos, que significa boda. Y tenemos la carta del matrimonio. No sé si se van a casar, chicos. En el pasado tengo un matrimonio y en el futuro tengo un matrimonio. Yo lo dejo ahí. En el pasado tengo... Ustedes han tenido aventuras con alguien. Y en el futuro tengo como algo reprimido, pero que sale a la luz. Sale a la luz. Clarifícame, por favor, el presente amoroso de Scorpio. El presente, el presente, el presente amoroso. Oh, my God. Cuatro de espadas y cuatro de copas. Yo pregunté el presente. En el presente, en el amor, Scorpio, tú estás triste. Estás como indeciso. Estás... Es una mujer que está recostada al árbol. Está en un... Le voy a dejar la foto al final. La naturaleza trata de alegrarla. El pajarito, todo, 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 todo. Pero ella está recostada al árbol y está triste. O sea, que tú estás triste en cuanto al amor se refiere. Nuevamente habla acá del cuatro de espadas. Voy a pedirte en este tarot energías para tu futuro amoroso. ¿Qué va a pasar con el futuro amoroso? Con esta indecisión que tiene tanto Scorpio. Un seis de copas. Con razón me decían que tenía que sacar nuevamente otra carta. El seis de copas me habla de una pareja de ex. ¿Sí? De una pareja que ya conocían. Probablemente para algunos de ustedes es una pareja que volvió, que regresó, que surgió, que resurgió de la ceniza. Y es ahí donde está el barullo mental que ustedes tienen. Futuro amoroso romántico para Scorpio. Se te termina la frustración. Hay una persona que va a presentarse delante de ti, querido Scorpio, y te va a hablar frente a frente de sus sentimientos. Eso es lo que te quería decir. De aquí también, por favor, el futuro amoroso de Scorpio. Levanté porque son muchas cartas. Ay, no veo nada. Una lejita muy chiquitita. Robo o pérdidas o desgaste en una relación. Yo les hablé antes que acá yo veo una relación pasada, desgastada, un matrimonio, y acá en el futuro veo otro matrimonio con una persona de lejos. Una persona que fue alguien importante en la vida de ustedes. Y la carta, esta carta dice desgaste. Nuevamente me sale el cuatro. El cuatro significa matrimonio. El cuatro de basto significa boda. Noticias importantes. Ok. Me están diciendo que lo que va a venir para ustedes es una comunicación para que ustedes se puedan clarificar en sus ideas. Vamos a pedir un consejo a los ángeles. Acá el amor de ustedes está revolucionado. Está retrimido y al mismo tiempo revolucionado. Es que es como por momentos ustedes saben lo que están haciendo y por momentos no saben ni lo que están haciendo. Es como que van en... Aquí, muchas gracias. Es como que van en inercia, ¿sí? Gracias. Vamos a ver qué dicen los ángeles para ti. Yo soy el ángel que te da fuerza y energía secreta para actuar. Respira hondo y toma la luz especial para este momento. Puedes avanzar. Tienes mi ayuda. El cielo me envía con paciencia y constancia. Les voy a dejar la foto al final. Así que sí o sí tenemos... Aquí hay algo secreto. Hay una energía secreta. Dice que respires hondo y que puedes avanzar. Que te está siendo ayudado con paciencia y constancia. Muy bien. Consejo para Scorpio. Consejo para ti. Dos cartas de consejo para el amor. Para Scorpio. ¿Qué actitud debería tomar Scorpio si asimila esta situación en su relación romántica actual? Si no te llega, si no te resiona contigo, es porque este mensaje no es para ti, mi querido Scorpio. Es para otra persona, ¿sí? ¡Ah! Santa madre. Te dieron muchos consejos. Dos cartas, por favor. Gracias. La Rueda de la Fortuna. Que deje que vienen cambios aquí. Mucho avance, muchos caballos, muchos as de espadas, as de oros y de bastos. Acá viene la Rueda de la Fortuna. Acá es un amor por destino. Es una llama gemela. Yo te estoy diciendo desde el principio. Es una llama gemela que viene por destino y que vas a tener que tomar decisiones, ¿sí? Clarifícame otro consejo para Scorpio. Otro consejo para Scorpio. Wow, Scorpio, qué fuerte tu lectura. Muy, muy fuerte. Un consejo para Scorpio. Quiero decirles que pueden dejarme una pregunta. Les voy a hacer un video todos los meses para responder preguntas personales de ustedes. Si quieren, me dejas en un comentario una pregunta tuya, tu nombre completo, por favor. Si no, no lo puedo usar. Tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la pregunta concreta. Pero algo importante. No me preguntes si fulano está enamorado de Juanita. O sea, hazme preguntas profundas y yo voy a hacer un video todos los meses para contestarles en forma gratuita y personal a cada persona de esa gente que me escribe, ¿sí? Querido Scorpio, mira el consejo que te dan la armonía y la fidelidad, ¿sí? Te está diciendo aquí que básicamente que respetes la fidelidad, que tengas fidelidad. Lo único que me sale es que busques la armonía y que sea lo que sea que te está pasando en el corazón, que busques la armonía. Acá veo dos relaciones, una indecisión, situaciones reprimidas. Entonces el consejo es que trates de quizá de no lastimar a nadie, de no lastimarte tampoco a ti, porque tampoco podemos vivir condicionados a lo que la gente, las demás personas piensan. Tú tienes que vivir una vida plena, pero eso lo tienes que hacer sin engañar, sin mentir y sin nada de esas energías negativas que después nos van a traer un karma o unas consecuencias no deseadas, ¿sí? Hasta aquí, gracias Scorpio. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!